En esta sesión vamos a seguir avanzando con el estudio de un eslabón y vamos a centrarnos en el cálculo de aceleración lineal. Recordar que el eslabón tiene dispuestos dos sistemas de referencia y-1 e y cumpliendo el Eijartenberg, y el sistema de referencia soleador y el movimiento del eslabón es el iésimo. La expresión general de la velocidad lineal del eslabón i, se dedujo en expresiones en vídeos anteriores, es igual a la velocidad lineal absoluta del eslabón i-1 más un segundo sumando, que es la velocidad angular de arrastre o velocidad angular absoluta del eslabón i-1 por el vector de posición relativo, de i-1 hasta i, más el término de la velocidad lineal relativa que tiene el eslabón, que tiene o que hay desde el eslabón i-1 hasta i, todos los vectores expresados en la base cero. Se particularizó para el caso de una articulación prismática esa expresión, y en ese caso de una articulación prismática la velocidad lineal relativa que hay desde el eslabón i-1 hasta i, y dado que este eslabón solo se traslada a lo largo del eje z sub i-1, según de Navigattenberg, su velocidad lineal relativa vale la magnitud de su i punto, metros por segundo, a lo largo del eje z sub i-1. Ahí tenemos magnitud de su i punto a lo largo del eje z sub i-1 expresado en la base cero, ya que todos los vectores, como he dicho, los expresamos en la base cero. Primero y segundo sumando nos queda igual. Destacar también que en este caso, dado que el eslabón solo se traslada, y no rota, la velocidad angular relativa que hay desde el eslabón i-1 hasta el i es nula. En el caso de tener una articulación rotacional, tenemos la expresión 2, donde hemos particularizado la velocidad lineal relativa, y la velocidad lineal relativa en ese caso va a ser la velocidad angular, dado que ese eslabón rota, la velocidad angular relativa que hay entre el eslabón i-1 y el i, por el vector de posición relativo. Donde esta velocidad angular relativa se cuantifica conociendo tita sub i punto, radianes partido por segundo, esa es la magnitud de este vector a lo largo del eje z sub i-1. Tita sub i punto a lo largo del eje z sub i-1. Bien, pues vamos a proceder a calcular en primer lugar, vamos a calcular la expresión general de la aceleración lineal. Para ello, voy a coger la expresión a y la voy a derivar. Derivo a y me queda que la aceleración lineal del eslabón i, o lo que es lo mismo, derivada segunda de la posición absoluta del eslabón i, r sub i dos puntos, es igual. Derivo el primer menos la ecuación, r sub i-1 derivada segunda de dos puntos, expresado en la base cero, y ahora derivo el segundo sumando, la derivada de este producto vectorial es derivada del primer vector, omega sub i-1 punto, por segundo vector, vector de posición relativo, más el primer vector, sin derivar, omega sub i-1, que es velocidad angular de arrastre, o del eslabón i-1, por la derivada del segundo vector, que este es un vector de posición relativo. Más, voy a dejar la derivada del tercer sumando, que es un vector relativo, en este caso, de velocidad lineal. Y ahora vuelvo a poner la expresión donde la aceleración del eslabón i se calcula. Primer sumando, lo dejo como está, es la aceleración lineal absoluta que tiene el eslabón i-1. Segundo sumando, lo dejo también como está, es el producto vectorial de la aceleración angular absoluta que tiene el eslabón i-1, omega punto, por vector de posición relativo, de i-1 hasta i, todos los vectores en la base cero, y ahora el tercer sumando lo voy a desarrollar. El tercer sumando es un producto vectorial, de omega sub i-1 multiplicado por un vector, multiplicado vectorialmente por un vector derivado de un vector relativo. Por lo tanto, la derivada va a ser la derivada de dicho vector, r punto, y, dado más, dado que es un vector de posición relativo, velocidad angular de arrastre o velocidad angular que tiene la referencia relativa por el vector que estoy derivando relativo. Y en el último sumando hago lo mismo. Como estoy derivando un vector relativo, su derivada va a ser la derivada de dicho vector, la derivada de la derivada es derivada segunda, r dos puntos, más la velocidad angular que tiene la referencia relativa, i-1, por el vector que estoy derivando, que es r sub i-1 hasta i, punto. Quedándome. Primer sumando. Lo dejo como está. Aceleración absoluta lineal del eslabón i-1. Segundo sumando. Lo dejo como está. Velocidad angular absoluta. Perdón, aceleración omega punto. Aceleración angular absoluta que tiene el eslabón i-1 por vector de posición relativo. Vector de velocidad lineal relativo. Vector de velocidad lineal relativo. Y vuelvo a añadir otro sumando con la velocidad angular absoluta omega sub i-1, que a su vez ahora multiplica vectorialmente a esa misma velocidad angular absoluta que tiene el eslabón i-1 por vector de posición relativo. relativo. Ahora, el penúltimo sumando, lo dejo como está, es la aceleración lineal relativa que hay desde el eslabón i-1 hasta i. Y el último sumando es un término de Coriolis velocidad angular absoluta que tiene el eslabón i-1 por velocidad relativa r punto. Si nos damos cuenta que el tercer y el último sumando son los términos de Coriolis, nos voy a poner ahora al final y me quedará que la aceleración vamos a poner ya el resultado final la aceleración absoluta del eslabón i se calcula como aceleración lineal absoluta que tiene el eslabón i-1 más aceleración angular absoluta que tiene el eslabón i-1 por vector de posición relativo que hay entre el eslabón i-1 y el i. Este término es Coriolis lo dejo para el final y ahora coloco el doble producto vectorial velocidad angular absoluta del eslabón i-1 que multiplica a su vez a esa misma velocidad por vector de posición relativo. Ahora indico el término que es de aceleración lineal relativa r dos puntos que hay entre el eslabón i-1 en li y por último dejo el término de Coriolis dos veces la velocidad angular del eslabón i-1 por velocidad lineal relativa como he dicho los tres primeros sumandos constituyen la componente de arrastre del eslabón i-1 el penúltimo sumando contiene la aceleración relativa asociada al eslabón i-1 y el último sumando es el término de aceleración de Coriolis del eslabón i-1 Bien, pues esta es la expresión que nos permite deducir la aceleración lineal de un eslabón i-1 Ahora voy a coger esta expresión y la voy a particularizar para una articulación prismática Para una articulación prismática caso 1 donde q sub i es igual a d sub i directamente voy a derivar esta expresión la derivada derivo la expresión b ¿y qué me queda? me quedará que la aceleración del eslabón i va a ser igual a derivada del primer sumando aceleración lineal del eslabón i-1 más derivada del segundo sumando tengo que derivar un producto vectorial pues derivada del primer vector omega punto en este caso la aceleración lineal absoluta del eslabón i-1 por el segundo vector sin derivar vector de posición relativo y ahora lo que hago es dejo el primer vector velocidad angular absoluta del eslabón i-1 por en este caso por la derivada por la derivada de este segundo vector y dado que es un vector de posición relativo pues me va a quedar la derivada de dicho vector r punto más por lo tanto vuelvo a añadir el producto vectorial igual que he hecho antes multiplicado por más el segundo término que es velocidad angular de la referencia relativa igual que he hecho antes en la expresión general por el vector de posición relativo he aplicado este paso de la expresión general he aplicado este paso directamente y ahora tengo que derivar este último a sumando este último a sumando de la expresión b es derivada de d sub y puntos d sub y dos puntos por el vector constante z sub y menos uno en cero más de su y punto por la derivada del eje z sub y menos uno dado que el eje z sub y menos uno es un eje de una referencia relativa tendré que multiplicar la velocidad angular de esa referencia relativa por el vector z sub y menos uno bien vuelvo a poner ahora la expresión un poco más ordenada aceleración lineal absoluta que tiene el eslabón y ¿qué me queda? me queda por un lado la aceleración lineal absoluta que tiene el eslabón y menos uno luego me queda el segundo sumando que es la aceleración angular absoluta que tiene el eslabón y menos uno omega punto por vector de posición relativo igual que en la expresión general y ahora va a coger el doble producto vectorial dado que este término y el último son términos iguales y corresponden a Coriolis cojo el cuarto sumando que es el doble producto vectorial velocidad angular del eslabón y menos uno multiplicada vectorialmente por esa misma velocidad angular y multiplicada por vectorialmente por vector de posición relativo y ahora me queda voy a colocar el penúltimo término que es de su y dos puntos por z su y menos uno esto es el término de aceleración lineal relativa y aquí me queda este vector y este vector es el mismo dado que la derivada la derivada de la posición relativa o lo que es lo mismo la velocidad lineal relativa hemos visto que vale de su y punto a lo largo del eje z su y menos uno justamente esta expresión de su y punto a lo largo del eje z su y menos uno por lo tanto me queda dos veces esa magnitud de su y punto multiplicada vectorialmente por la velocidad del eslabón y menos uno velocidad angular por el vector que estoy derivando que es el vector z y menos uno esta es la expresión particularizada para una articulación traslacional y ya para ir acabando para el caso de tener una articulación rotacional voy a derivar la expresión c y ahora en el caso en este caso caso 2 con una articulación cusui rotacional derivo c derivo la expresión c y lo que me queda es que la aceleración del eslabón y va a ser igual derivo el primer sumando igual que en las que en los casos anteriores derivada segunda alrededor de los puntos de el eslabón y menos uno derivo el segundo sumando derivo por lo tanto me va a quedar aceleración omega punto del eslabón y menos uno por vector sin derivar producto vectorial por ese vector de posición relativo sin derivar más primer vector sin derivar velocidad angular absoluta del eslabón y por el segundo vector por el segundo vector derivado y en este caso el vector a derivar es un vector de posición relativo que me quedará derivada r punto que es la velocidad lineal más velocidad angular absoluta que tiene la referencia relativa por el vector que estoy derivando en este caso vector de posición relativo y voy a hacer lo mismo lo voy a poner aquí abajo más voy a hacer lo mismo con el último sumando derivo el primer vector omega soy menos uno hasta ahí esto es la velocidad la aceleración angular relativa multiplicado vectorialmente por el segundo vector sin derivar vector de posición relativo más primer vector sin derivar velocidad angular relativa de y menos uno hasta ahí producto vectorial por la derivada de este vector la derivada de este vector es un vector relativo me quedará velocidad lineal relativa que va a ser nula en este caso ya que no se traslada por más perdón más dado que es un vector relativo la velocidad angular de esa referencia relativa por el vector que estoy derivando de posición relativo ¿qué me queda? bueno pues ya vamos acabando y vemos que en esta expresión vamos a ya poner la expresión de la aceleración del eslabón y me va a quedar el primer sumando me queda correcto aceleración absoluta del eslabón y menos uno y ahora voy a combinar el segundo sumando con el penúltimo quedándome velocidad angular del eslabón y menos perdón aceleración angular del eslabón y menos uno más la aceleración angular relativa del eslabón y menos uno hasta el i multiplicada vectorialmente por el vector de posición relativo igualmente voy a combinar el tercer sumando con el último donde me va a quedar si nos fijamos que dado que el eslabón no se traslada su velocidad lineal va a ser nula su velocidad lineal relativa va a ser nula quedándome omega su i menos uno más omega su i menos uno hasta i que multiplica vectorialmente a igual omega su i menos uno más más omega su i menos uno que multiplica vectorialmente al vector de posición relativo quedándome que la aceleración lineal relativa es igual por un lado a la aceleración la aceleración lineal que estoy calculando absoluta del eslabón y me va a quedar aceleración lineal absoluta del eslabón y menos uno más este término dado que esto es la velocidad la aceleración angular acumulada hasta el eslabón y multiplicada por el vector de posición relativo y el tercer sumando me va a quedar velocidad angular acumulada hasta el eslabón y que multiplica a la velocidad angular acumulada hasta el eslabón y doble producto vectorial por el vector de posición relativo esta es la expresión doble producto vectorial que me queda en los últimos sumandos recordar que la aceleración angular absoluta omega punto se calculaba en vídeos anteriores a partir de la aceleración omega punto angular absoluta del eslabón y menos uno más la aceleración de la propia articulación titas y dos puntos a lo largo del eje z y menos uno y más titas y punto multiplicado por la velocidad angular absoluta del eslabón y menos uno por vector de eje de giro z y menos uno bien y con esto damos por concluido el cálculo de las aceleraciones de la aceleración lineal de un eslabón particularizando las expresiones en los dos casos en los cuales tenemos una articulación prismática única o bien una articulación rotacional gracias gracias